¿Qué va a pasar? ¿O qué va a hacer Chivas con el Bulli? No, pues ya lo comentó, ya lo comentó el Tigre. León no lo quiere. ¿Qué va a hacer Chivas? ¿No viste? Terrible. Ahí viene Cancún. Acomodarlo. Igual valdría la pena que... si León ya no insiste en quedárselo, de que lo utilicen como moneda de cambio para algún otro equipo, ¿no? ¿Qué me va a matar? Me mate. Además, lo que gana... No es mal regreso. Para lo que has sufrido, para los jugadores que te has quedado fuera, yo prefiero... ¿Para qué lo quieres? Para fortalecer mejor la defensa. No, hombre, ¿qué fortalece? Te ubica al grupo, se va a chupar. ¿Qué te va a fortalecer? ¡A la iguana! ¡Se va a la iguana! Te va a fortalecer los antros, las marisquerías, por Dios. No los veo con calidad. No va a salir de la isla. No los veo con calidad moral para criticar algo así. No los veo con la isla, mijo. Por favor, promuévelo. Pero en eso tiene razón el jefe. Estamos en sumos. En eso tiene razón el jefe, que cualquiera que quiera obtener algún lead peña, sabe que va a tener más problemas extracancha que lo que le pueda rendir en el terreno de juego. Es un problema, jefe. Es tuyo. Si Omar Bravo le sigue pagando chivas, hombre, por Dios. Mejor tráetelo. Necesita el jugador. ¿Le sigue pagando? Pero, por supuesto. ¿Necesitas jugadores de Copa para que no te pase lo mismo que este torneo? No, no, tronarlo. Mira. Déjalo que juegue Copa. Si quiere retomar el nivel, si quiere volver a aspirar algo, que juegue Copa. Ya tengo mis dudas. Mejor concentras en buscar remontores. Ya es tuyo. El hecho de que ya es tuyo ya. Sí, pero yo creo que en el... Nadie te va a dar arriba de medio millón del sueldo. Tú vas a terminar pagando el 80%. Yo creo que en el caso de Carlos Peña, de que te lo traigas, es nocivo para el interior de los chavos, para el grupo. Te los puede echar a perder. Y el otro vestidor está como lo que ya me dice. Está tranquilo. El sueldo. Tamayo, si nos ponemos a hacer un trabajo minucioso, que tú también tienes muchos amigos que pudieran ayudarnos al respecto. Si nos ponemos a investigar cuántos sueldos paga Guadalajara de jugadores que no están en su plantilla, te vas de espaldas. No, sí, se entiende. Pero, bueno, también no estamos hablando de Ángel Reina. Yo creo que el Bullitt en tres equipos tiene cupo. ¿En cuáles? ¿Solos? ¿En Cholos podría tenerlo? O si se va Miguel, al equipo a donde vaya Miguel. No creo. O sea, tú dices que es... No, no se puede ir a la América. A América ni de locos se va a llevar el Bullitt. Hay un problema con Carlos Peña. O sea... El alcohol. Sí, sí. No, además, jefe. O sea, si cuando le ofreció Querétaro, que dimos a conocer que Querétaro estaba interesado en sus servicios, él no lo... ¿A cuánto está León de Querétaro? ¿Hora y media? Sí. Hora y media. No quiso ir a Querétaro, prefirió irse a León. Ahora. O sea, el problema con él, para rematar eso, el problema con él es que no quiere salir de la Ciudad del León. A ver, pues mándalo a Celaya, a ver si hoy te quedan cortos. Alex.